Chiquis Rivera hace escalofriantes revelaciones de la muerte de su madre. La joven cantante cree que la muerte de la diva de la banda no fue debido a un accidente. Dichas declaraciones las hizo Chiquis Rivera en el programa de Univision El Gordo y la Flaca. Chiquis fue clara y concisa y aseguró, había gente que se le estaba acercando a mi mamá que no era buena. Yo creo que por miedo de que se iba a molestar conmigo no le dije ciertas cosas. Y es que en otro círculo se ha manejado como la posibilidad de que fuera el narcotráfico, el que estuvo relacionado con la caída de la aeronave en la que viajaba junto a su equipo de trabajo. Al menos así lo cree Chiquis, quien aseguró, yo creo que sí tuvo que ver con la muerte de mi madre en narcotráfico. Yo creo que mi mamá en esos momentos estaba en un lugar no tan bueno. El dictamen de los peritos fue que la avioneta en la que viajaba Jenny se desplomó por falla mecánica, pero entre la opinión pública siempre estará presente la sombra del atentado. Y parece que Chiquis también tiene esa teoría muy presente. 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 ¡Gracias!